España ha ganado Eurovisión, sí, pero no el certamen que el sábado vibró en el Rotterdam Majoy, en ese no, donde ganamos fue en otro que tuvo lugar pocas horas antes, la primera edición del Euro Low Vision, Eurovisión para artistas invidentes, y el triunfo vino de manos y voz de esta jovencísima cantante almeriense, Laura Diebstraten. Tiene 14 años, estudia piano desde los 6 y vive con su familia en la localidad almeriense de Pupí, puesta en escena sencilla para una canción, otra visión, con la que Laura explica que los ojos no son la única forma de ver el mundo. Me siento muy orgullosa de poder transmitir este mensaje, que no es solo mío, es de muchas personas en la misma situación. Casi un tercio del total de los votos la han llevado al triunfo. Por detrás de ella, Turquía, Chipre y Lituania, en una gala telemática. Menos visible, valga la redundancia, pero entrañable y vívida con mucha intensidad.